La vida no es tanto lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos ocurre. Y sabe, el pasado nos puede amargar o nos puede hacer mejores personas. El pasado puede ser una prisión o una plataforma. El pasado puede ser un pretexto o un incentivo. Y la decisión es de cada uno de nosotros. Hay un personaje asombroso en la Biblia que me encanta. Su nombre es José. Quizás usted lo recuerda como José el soñador. José es un ejemplo de la importancia de mantenernos positivos ante las dificultades. José permaneció positivo después de ser odiado por sus hermanos. Se mantuvo positivo después de ser vendido como esclavo. Se mantuvo positivo después de ser difamado y arrojado a la cárcel. Inclusive permaneció positivo después de ser olvidado por un amigo. Si usted alguna vez se ha preguntado cómo se siente Dios respecto a una perspectiva positiva, no falle en anotarlo. Dios honró el optimismo de José con su presencia y su bendición. Y su perspectiva positiva lo habilitó para que sobresaliera de cada situación negativa. Y todo tiene que ver con nuestra perspectiva porque José vivía bajo el principio 50-20 que se encuentra en Génesis capítulo 50 versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien.